Dicen que no rapeo, porque hago temas lindo Pero no saben que me monto, no me importa el ritmo Tiene su consecuencia, abandonar un niño Pero crecí más fuerte y por mi madre brindo iluminado Como Sara Maiti cotizado, genero y todavía no he grabado El que conoce sabe que rapeando estoy probado Escribo y cada hoja se me está yendo soldado El artista no ha carado, lo tengo observándome encercado Se miden con el rapper más pesado Los pibes en mi esquina brillando con todo pagado Haciendo ricas cosas y por el humo arrebatado Lo que me gusta es la cumbia, pero hago rap por elegancia También hago otra papa la sustancia, es clave la constancia Querer más de lo que dio ganancia y salir a comer la cancha Como Francia, palabreo explícito, un acto ilícito Disparando versos como si fuera un político Mi rapeo es crítico, poeta mítico Nórdico analítico, sin tener algo físico Pa' mi esto es sencillo, más dale screen show Y vamos pa' la pista que le vamos a cabrillo Los fecas son ellos, nosotros los pillo Siguen esperando pa' alargar algún sencillo Porque no entienden la forma, romper las normas Consumir sustancia en la cabeza les deforma Nadie les informa, que se transforma En generar dinero a través de una plataforma Vete de tu tierra y de tu parentela No quiero falso ni sanguijuela Eso mismo me dijo mi abuela Que el último que llega después se vuela Por eso es que me rompí Piensa lo que quiera fue por ti No soy lo que dicen, soy así Soy lo más cabrón rapeando, me dicen MC Y si no me conoces, soy el futuro del país El doble 6 pa' Manu Skin Ya tú sabes, mayor alternativo, volumen 12 O no Ja Y si no me conoces, mayor alternativo, volumen 12 O no 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 No